6. Pseudocódigo. El pseudocódigo es una manera de representar algoritmos. Está basado en un conjunto de expresiones de tipo texto, es decir, un conjunto de palabras, a diferencia de lo que habíamos visto en un flujograma en donde está conformado por un conjunto de símbolos. El uso de pseudocódigo resulta más fácil para representar bucles complejos que lo que resulta al hacerlo con un flujograma. Un flujograma que tenga muchos bucles o que tenga muchos pasos puede resultar en un diagrama muy grande que inclusive escribir y leerlo puede ser una tarea muy complicada. En ese caso, en lugar de usar símbolos, podemos usar texto o palabras, lo que se denomina un pseudocódigo. El uso, ya sea de flujogramas o de pseudocódigos, resulta ser una manera más fácil para pasar a código de un lenguaje de programación. El pseudocódigo tiene un conjunto de expresiones para representar ciertas actividades que se dan en un algoritmo. Tiene funciones para inicio y fin, declaraciones, lecturas, bucles, etc. Por ejemplo, para el tema del inicio, nosotros usamos la palabra inicio, seguida del nombre del programa. Imaginemos que estamos construyendo un algoritmo para una suma, entonces sería inicio suma. El fin es similar, fin también acompañado del nombre del algoritmo suma. Todas las expresiones que se generen entre inicio y fin es lo que detalla el algoritmo suma. Para declarar variables lo que hago es emplear primero el tipo de variable, pueden ser enteros, cadenas, booleanos, etc. Una variable de tipo entero, no es cierto, podría llamarse i, podría tener otra que se llame j, k, etc. Podría definir, como decía, cadenas, cadenas de caracteres, como por ejemplo nombre, o apellido, etc. La asignación de valores a las variables se lo hace a través del operador igual. Imaginemos i igual a 5. Para leer y escribir empleamos leer acompañado de una variable, una expresión i, esto significa que i va a estar, ¿no es cierto?, con el valor que el usuario ingrese a través del teclado. Escribir i significaría que voy a colocar en la pantalla de mi computador el valor que tiene i, digamos que i tenga 2. En el caso de bucles y condicionales las cuestiones son un poco más complejas. Veamos ahora el tema de los bucles. Normalmente se emplean bucles para el para, para el repetir y para el mientras. El bucle para es similar a un for, lo que se hace es colocar para i igual a 1, con i más más, con i igual a 8. Un conjunto de expresiones y un fin para. ¿Qué hace este bucle? Lo que hace es iniciar i en 1, aumentar cada vuelta un 1 al valor inicial de i, hasta que i llegue a ser 8. Este bucle es de tipo automático, es decir, cuando i llegue a 8, esto finaliza. El repetir tiene que ver con el repeat de algunos lenguajes. Inicia con repetir, luego va un conjunto de expresiones que se ejecutarán y un hasta, o el until, bueno, hasta. Hasta que algo se cumpla, hasta que, por ejemplo, i sea igual a igual a 5. Para que i llegue a ser igual a igual a 5, hay que manejarlo aquí explícitamente, no es automático. Si no hago que i llegue a 5, podemos caer en un bucle infinito. El mientras, por otro lado, no es cierto, colocamos mientras, a igual, igual a 3, haga. Haga un conjunto de expresiones y tendremos el fin mientras. En el caso de los condicionales, tenemos al condicional si, entonces, caso contrario. Podemos usar el si, a igual, igual a 3, entonces, y ejecutar, no es cierto, un conjunto de expresiones y un fin sin. Es decir, estamos declarando un conjunto de expresiones solo en el caso de que a sea igual a 3. Pero también podríamos ocupar el tema del caso contrario que representa un else. Es decir, podríamos haber indicado, no es cierto, que si, a es igual, igual a 3, entonces, haga esto. O, caso contrario, haga esto otro. Fin, fin. Espero que con esta información, ustedes puedan manejar un pseudocódigo para crear programas. Gracias. Gracias.